Lo que pasa es que no quise más, no le mal con tu amor Seré un tonto que te quiere y que se enamoró de ti Sé bien que los dos entienden, que los dos se ríen de mí ¿Crees que no me daba cuenta? Pues ya ves que no es así Hace tiempos que lo sé, y yo jamás te dije nada Y a pesar de tu traición, te di la oportunidad ¿De qué recapacitarás? ¿Crees que no me daba cuenta? Lo que pasa es que no quise más problemas con tu amor Y ese tonto que te quiere y que se enamoró de ti No sabe lo que le espera bien, sé que va a ser feliz Inocente pobre amigo, y no sabe que va a sufrir Pobre amigo, no hay engaño, yo sé bien que ya te vas Dile a ese que te ama, que para amarte la verdad Para eso a él le falta Lo que yo tengo de más Lo que pasa es que no me daba cuenta